Saludando a los apreciados estudiantes, inequaciones de grado superior y fraccionarias. Tenemos allí una inequación con intervalo cerrado. Recuerden que las inequaciones no se pueden multiplicar en ASPA. Tenemos que operar y ese 4 tiene que pasar al otro miembro restando. Vamos a realizar las operaciones de resta entre las dos primeras fracciones. El mínimo común múltiplo es x más 1 por x menos 2. Recién estamos operando los dos primeros sumandos. x por x, allí nosotros tenemos x cuadrado. menos 2x, menos 2x y menos 2. Esto tenemos menos 4 mayor o igual que 0. Ahora sí, ese menos 4 está sobre 1. Realizamos también la operación respectiva con todo ese término. El mínimo común múltiplo es x más 1 por x menos 2. Como primer término, como primer término, acá tenemos x cuadrado, menos 2x menos 2x menos 2x menos 2x menos 4x menos 2. Ahora, menos, este término tenemos que multiplicar al otro miembro. Momentáneamente realizamos estas operaciones. x por x por x, x cuadrado, más 1 menos 2, menos 1x, más 1 por menos 2, menos 2. Esa expresión va a multiplicarse con el menos 4. 4 por x cuadrado, tenemos el menos 4x cuadrado. Lo trabajaremos con plumón azul. menos 4x cuadrado, menos 4x cuadrado, menos por menos, más, tenemos más 4x. Y por último, menos por menos, más, tenemos entonces allí también el 8. Y tenemos más el 8. Esto es mayor o igual que 0. Esa expresión tenemos que simplificarla. Los cuadrados, x cuadrado menos 3, menos 4x cuadrado, nos queda menos 3x cuadrado. Ahora, los 4x se van, 4x positivo con el 4x negativo, entonces quedándonos más 6. En el denominador tenemos el término factorizado, que viene a ser el x más 1 por el x menos 2, mayor o igual que 0. Ahora sí, esta expresión lo trabajamos para este lado. Paso 1, voy a factorizar el menos 3. Porque recuerden ustedes, resolver una inequación tenemos que factorizar. Por lo tanto, si factorizo el menos 3, aquí me quedará x cuadrado menos 2, que ya es una diferencia de cuadrados. Todo esto sobre los términos que ya están factorizados, x más 1, por el x menos 2. No olvidarse que eso es mayor o igual. El término que voy a indicar en estos momentos es una diferencia de cuadrados. No es de números enteros, pero es diferencia de cuadrados. Tenemos el menos 3, que multiplica al x más raíz de 2, que multiplica al x menos raíz de 2. Y todo esto sobre... x más 1, por x menos 2, mayor o igual que 0. Determinamos los puntos críticos. Recordando que los puntos críticos se determinan cuando cada factor igualamos a 0. x más raíz de 2 igual a 0, entonces, nuestro primer punto crítico es menos raíz de 2. Nuestro segundo punto crítico es x menos 2 igual a 0, raíz de 2. Nuestro tercer punto crítico es menos 1 y nuestro cuarto punto crítico es 2. Esto lo llevamos a la recta numérica. Ubicamos nuestros puntos críticos. El menor de todos es menos raíz de 2. Le sigue el menos 1. El raíz de 2 y el 2. Las restricciones que tenemos es... x tiene que ser diferente de menos 1. Entonces, en menos 1 tenemos intervalo abierto. Y x menos 2, que está en el denominador, tampoco puede ser 0. Entonces, x también diferente de 2. En 2 también es intervalo abierto. Los puntos menos raíz de 2 y el punto crítico raíz de 2 provienen del numerador. Y como nos dice, mayor igual que 0, esos puntos críticos son intervalos cerrados. Nuestro polinomio es negativo, ¿ve? Menos. Entonces, si aplicamos el teorema de intercambio de signos, viene de abajo. Corta a los puntos críticos. Aquí están todo el grupo de positivos. Corta nuevamente a los puntos críticos. Aquí están los negativos. Corta a los puntos críticos. Aquí están los positivos. Para terminar yéndose hacia el menos infinito. Como nos dice mayor que 0, lo que son los puntos críticos, los intervalos positivos, 2, eso pertenece al conjunto solución. Contestamos entonces. Conjunto solución, dos puntos. X pertenece. Intervalo cerrado en menos raíz de 2 hasta el 1, intervalo abierto. Unión. Desde el raíz de 2 hasta el 2, intervalo abierto. Gracias, apreciados estudiantes.